Ya no me hagan tiempo para tristes despedidas Hola Mark ¡Maldito! ¿Todo bien? Sí, sí, bien, bien ¿Y la familia? ¿Todo bien? A ver, a ver, a ver Buenísimo estar aquí y ver el video ¿Qué pasó con el sonido? ¿Será que el cine mudó? ¡Quedo! ¡Oye! Ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprendes Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé ¡Como voy a vivir! Como voy a yoga ya no tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Eso! Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!